hola amigos les presento el tema estrategias bioclimáticas o sistemas pasivos en zonas templadas en las zonas templadas se recomienda que el proyecto sea abierto simplemente para dejar fluir el aire se recomienda emplear colores neutros que no permitan ganancia ni pérdida de la energía solar sugiere crear espacios hacia el exterior aberturas que permitan el paso de la luz natural para ahorrar energía eléctrica e iluminar naturalmente la construcción se recomienda crear espacios con arremetida en especial los orientados al poniente para impedir el deslumbramiento como no hay problemas de pérdidas ni de ganancia de calor el espacio puede fluir hacia el exterior y generar una arquitectura que integre el exterior con el interior pueden ver en las imágenes las casas que son adecuadas este tipo de clima como pueden observar con sus colores neutros y su y abiertas completamente integrado el interior con el exterior esto es todo por este vídeo amigos y gracias les pido suscribirse compartir y darle like gracias